Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos los Buds Pro, precisamente la última apuesta y más reciente de Samsung en la gama alta de estos audífonos que son inalámbricos y que son in-ear, o sea, van dentro de la sobrevivencia aquí tenemos otra versión que son los Buds Plus y vamos a ver por qué hay grandes diferencias si se fijan aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente la caja cambia, es mucho más pequeña la entrada sigue siendo USB y la forma de los audífonos como tal, de los Buds Plus es bastante diferente a la de los, algunos de los Buds anteriores, recuerden que antes de estos también estaban unos que parecían unos frijolitos en lo personal creo que el ajuste es mucho más amigable, el de los Pro y además tienen cancelación de ruido activo eso seguramente lo vamos a estar probando más adelante para mostrarles qué tal funciona, si cumple la promesa o no y hasta qué punto, y lo otro que vamos a ver, ya vamos a retirar de escena las Plus lo otro que vamos a ver es qué más hay en esta caja porque siempre nos preguntan, bueno, y qué más venía en la caja de los audífonos entonces, aquí les vamos a aclarar aquí viene efectivamente el cable de USB tipo A a tipo C y las almohadillas para hacer el cambio y asegurarse que tanto la parte de la silicona sella bien el canal auditivo como también la parte de la cancelación de ruido activa hacen cada uno por su parte lo que deberían hacer así que este es el destape así vienen son bonitos bastante ligeros solamente tienen aquí la entrada USB-C y en el momento de abrir la caja empiezan a aparentar ustedes van a ver acá se prende el testigo efectivamente cuando empieza a unirse al smartphone aquí por ejemplo tenemos un smartphone muy conocido por todos y vamos a hacer el proceso de emparejarlo Samsung dice que solamente hay que abrir la caja y efectivamente fíjense ya lo empieza a detectar y si vamos a la la aplicación de Galaxy Wear seguramente aquí está aquí ya podemos ver que está la opción de cancelación de ruido activa no los tengo puestos entonces no me va a dejar sin cancelación y el modo ambiente que me permite escuchar lo que pasa alrededor mío además aquí puedo configurar lo que pasa bloquear los los toques porque fíjense que esta parte es táctil y puedo ir haciendo una serie de toques y también puedo activar el modo gaming el ecualizador leer las notificaciones y si se me pierden buscarlos aunque esa función lo hace más por sonido que por una geolocalización en el mapa próximamente les vamos a estar contando un poco más cómo nos va con los bots y muy posiblemente les vamos a dar la oportunidad de escuchar qué tal es el audio producido o amplificado y aquí tenemos los bots los bots plus y como pueden ver los bots pro que son la última novedad de Samsung en materia de audífonos la marca coreana afirma que son capaces de bloquear el 99% del ruido gracias a su cancelación de ruido activa eso es algo que vamos a poner a prueba muy pronto pero acá pueden ver el diseño que es bastante hermoso premium y además más cómodo que el de sus antecesores los bots live como pueden ver son pequeños la caja es fácil de transportar tienen unas silconas lo cual les da un mejor ajuste en el canal auditivo también tienen unos micrófonos con una tecnología que se llama windshield que lo que hacen es evitar precisamente como su nombre lo dice el viento el ajuste es bastante interesante mucho más cómodo que el de los bots live y traen tres pares de silicona como lo pueden ver aquí en general la oferta es bastante completa y estaremos haciendo unas pruebas para que ustedes puedan percibir el sonido a nivel general precisamente los bots pro tienen dos speakers con sonido enriquecido y la batería dura entre cuatro y ocho horas dependiendo del uso de la cancelación activa de ruido hey amigos de texetera hoy vamos a hacer una de esas pruebas que nos gustan en vivo tenemos los bots pro con sonido akg fíjense se ven muy bien son muy bonitos pero algo que queremos realmente experimentar es la cancelación de ruido si lo habíamos visto anteriormente en los frijolitos o los bots live pero no habíamos tenido el privilegio de hacer unas pruebas en vivo como de campo andrés usted que cree que va a pasar va a cancelar super bien el ruido se va a quedar corto mejor o empeor o se queda igual que opina usted le cambió el chupito no esto solo traen una chupita solo traen una ok bueno entonces ahí ahí vamos a ver qué tal funciona mucha mucho del éxito del aislamiento adecuado del sonido es fijar el tamaño adecuado en el en el miento 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 si había chupitas esa es una de las primeras cosas que por ejemplo Felipe si usted se acuerda los frijolitos no traían chupita no traían chupitas y de hecho si usted se lo podía se lo ponía mal podía sufrir su huido nada que hacer entonces lo cual los las versiones anterior los los bots y los bot plus traían chupitas entonces ese era nuestro eterno debate porque a mí si me aislaban muy bien del mundo por las chupitas a usted no entonces bueno pues que los obvios de todos son distintos de acuerdo de acuerdo por ejemplo algo que la gente de Techcetera no sabe los seguidores de Techcetera no saben es que por ejemplo con lo fanático que es de Apple asamir los audífonos de Apple le incomodan un poco por eso precisamente los viejos los 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 AirPods normales los que tienen silicona como le gustan a usted porque los probó ya exacto entonces ya ese es del asunto pero es una variable importante bueno además de eso los nuevos Galaxy Buds Pro dicen que tienen más micrófonos porque entre más micrófonos tengan uno más puede capturar el sonido externo entonces dicen que tienen mejores micrófonos y mejor aislación de sonido entonces ¿en qué va a consistir la prueba? vamos a tener una conversación como como las que solemos tener con Andrés con mucho sentido ¿sí? y de un momento a otro yo lo que voy a hacer sin avisarle a Andrés ¡oh! ¡qué bien! pero usted lo sigue en el mismo color ahí es difícil esas son las generaciones anteriores ¿no? los estos son los bots ajá y estos son los plus bots y plus primera y segunda generación exacto plus y miren el tamaño de este la cuarta generación los pro bueno entonces Andrés usted me va a decir si en algún momento empieza a oír demasiado ruido o no porque pues una de las dificultades de este de esta prueba es efectivamente que yo podría decir que no funciona bien por favorecer a una marca o a otra pero en cambio la audiencia va a ver este video y va a decir sí o no se oye mucho más ruido y cuando activemos la cancelación funciona o no funciona ¿le parece? listo entonces Andrés me gustaría que rápidamente me cuente qué opina sobre las las nuevas lanzamientos de Samsung sabes yo que estoy probando estos días que me tiene encantado y pronto verán la reseña estoy ensayando el cero el televisor que es roto sí lo hemos visto lo hemos visto no y usted lo probó y es bien interesante es bien interesante eso lo van a ver este fin de semana en Techset de hecho vamos a hablar del tema pero está bien bien interesante lo que hace ese televisor y ese formato y ahí al fondo estoy hablando del G5 la pregunta del millón es escucha o no escucha porque en este caso si escucho escucho bueno ahí tenemos la cancelación activa vamos a quitarla vamos a ponerla ahora escuchamos mucho más o no de hecho Felipe me atrevería a decir que escuchamos un poquito menos un poco menos ahí la quité eso está un poco extraño y ahora voy a poner el sonido ambiente pareciera que tuviera micrófonos trayendo el ruido externo para que a uno no lo atropelle y para que no tenga problema con el tráfico por estar realmente inmerso en los audífonos ahora Andrés vamos a volver a poner la cancelación activa mejor dicho la mamá de los juguetes de cancelación porque está la diferencia en cancelación activa vamos a ensayar exacto y quiero que sea muy sincero si si se oye menos o no pero yo creo que me está preocupando algo que le preocupa no que micrófono está recogiendo el sonido en este momento y que micrófono está bloqueando pues esa es la gran pregunta del millón y eso no hay como cuadrarlo acuérdense que eso se instale de las opciones del usuario lo que pasa es que lo que estoy sosteniendo es por ejemplo usted usted está escuchando más o está escuchando menos del sonido ambiente estoy escuchando un poquitico menos pero todavía lo oigo vívido porque estoy muy cerca del televisor está muy cerca del televisor entonces lo que digo es hay una cosa que me llama la atención y es supongamos usted está haciendo técnicamente una llamada si que es lo que pasa claro será que el micrófono de la llamada está captando el sonido de fondo como sonido de voz no precisamente esa es una de los cambios que tenía versus los live que efectivamente identificaba el sonido que es la fuente de donde viene y en este caso debería tener una cercanía y es una persona hablando digamos hay una cosa que es bien interesante sobre la cancelación del ruido vamos a probarla esto es bueno eso es bueno ahora Andrés yo sigo oyendo lo mismo no sé usted sube sube baja si hay una disminución pero baja sube sube y baja trata pero todavía algo pasa ahora pero si hay un proceso activo eso si es cierto así es si se nota desde el momento de ponerlo ahora vamos a darle a la audiencia la oportunidad de ver la diferencia cuando primero voy a apagar la cancelación y después voy a poner el sonido ambiente nuevamente listo super bien claro entonces aquí vamos la vamos a apagar en 3 2 1 en este momento ¿cómo se escucha Andrés? no Felipe ahí existe la diferencia porque acá ya estoy escuchando claramente lo que está pasando en el video de atrás listo y ahora voy a poner el sonido ambiente se va a escuchar mucho más en 3 2 1 claro se amplifica un montón ¿no? sí se amplifica un montón o sea claro seguramente la inteligencia artificial cree que el sonido que estaba saliendo cuando usted estaba cerca del televisor era parte de la conversación bueno Andrés y vamos a darle una última opción vamos a activar la detección de voz listo y activando la cancelación activa en 3 2 1 ¿qué opina? sí está detectando claro por eso pero todavía o sea ha mejorado versus los live porque en los live la cancelación era era difícil de captar en este caso ya nos volvimos a acercar a la fuente pero usted la sigue oyendo de una manera muy cercana pero pero hay una cosa que es bien interesante hay una clara diferencia y creo que la gente que está viendo esto puede decirlo hay una clara diferencia entre ruido de fondo y conversación de fondo cuando usted se alejó mi voz en ese video se volvió ruido de fondo se escuchaba pero no se distinguía y había diferencia cuando quita la cancelación activa o activa el sonido ambiental se distingue claramente lo que estoy diciendo y eso es molesto en una conversación cuando lo activó solo se volvía ruido de fondo entonces si hace un trabajo pero creo que todavía estamos un poco lejos de esa cancelación soñada en donde yo tengo el bebé al lado llorando mi esposa hablándome y en la llamada no se escucha hay que tener en cuenta una cosa Felipe y es el formato de los audífonos usted sabe eso le iba a decir el over ear versus el over ear claro el over ear ahí están los de Sony ahí están los de Bose ahí están los propios de Apple el formato over ear es mucho mejor trabajando con la cancelación activa de ruido pero calienta las orejas demasiado claro de hecho recuerde que los primeros audífonos de cancelación activa de ruido que fueron de Sony recuerde para que fueron diseñados y era para los vuelos uno los compraba y tenía el doble plug-in que se conectaban las sillas viejas de los aviones odia Bianca y el asunto es que lo que hacían era que ese hum ese es un video de los motores lo cancelaban los audífonos de cancelación activa de ruido son muy buenos con esos sonidos de fondo de la ciudad sonidos repetitivos y todo el caso a mí siempre me ha llamado la atención como estos peanuts como este formato de los de los actuales audífonos puede lidiar por ejemplo con los tonos altos y bajos de la voz que era lo que estábamos lidiando ahí creo que unos over ear serían mucho mejores para eso pero para mucha gente y sobre todo para las necesidades actuales son muy incómodos uy sí horas con los over ears y realmente le empieza a doler las orejas nada que hacer no las orejas cuello recuerde que estos de Apple pesan como tonelada y media entonces termina uno como sí afectando un poco estos son mucho más cómodos y más si uno juega con las chupitas eso sí me gusta porque en mi caso puntual nunca me funcionan con las que traen de caja Samsung siempre las tengo que cambiar pero ahí están y creo que me quedan mucho mejor y aislan mucho mejor pero siempre he tenido ese problema Andrés debo decirle dos cosas una es una afirmación y efectivamente la cámara le añade más peso lo veo en mi video la cámara añade cinco kilos entonces tenía como cuatro causas y lo segundo está de acuerdo con el veredicto mejoramos pero no podemos hacerle caso a todas las indicaciones de marketing que a veces implican en las propagandas que esto nos va a aislar del mundo no realmente funciona pero tiene sus limitaciones la cancelación no funciona mucho mejor y hay una cosa que a mí me gustan mucho de los audífonos de Samsung siempre creo que me va a gustar y es que tienen ecualizador Felipe es lo mínimo a mí hay otra cosa que me gusta mucho de los audífonos de Samsung y debo decirlo yo uso varios ecosistemas tengo cosas de Apple tengo cosas de Samsung pero he descubierto que en este caso la batería dura un montón para estos días del COVID-19 en donde uno tiene una conferencia tras otra tras otra tras otra es una muy buena opción estos son los de primera generación estos son los de segunda la diferencia en tiempo de batería si la diferencia en tiempo de batería es más del doble eso es pero le voy a rescatar otra cosa y es con estos yo no contestaba llamadas telefónicas estos son los de primera generación lo intenté varias veces y todo el mundo me decía que estaba debajo del mar estos mejoraron montones pero no llegan a la claridad que usted está teniendo en este momento con estos es que en estos si está perfecto pero con estos que fueron los bot plus mejoraron mucho recibo y hago llamadas casi sin ningún problema pero con los de primera si no con los live que los probamos un poco también nos fue muy bien pero en estos si se siente mucho lo mejorado los live tenían buena calidad pero eran incómodos y segundo la cancelación era muy básica en estos mejoró la cancelación entonces creo que vamos por muy buen camino y creo que es una buena opción debo decirlo no cancelan el 99.9% de ruido efectivamente el factor de forma tiene sus limitantes sobre todo en este tamaño pero son una muy buena opción para todos los fanáticos de Samsung que están en el ecosistema y quieren hacer una prueba de另外 yl el invitado el cri стал exit 6 el o y el L